¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿Cómo se llamaba esto, Snedder? Magikrab. Magikrab. Con la mouse y con Snedder. Bueno, chicos. Hola. Primero hay que hacer un anuncio. El capítulo anterior que habrán visto después de que grabemos este, hubo un pequeñísimo problema. Se perdieron todas las cosas, hubo que reiniciar el mundo. Así que, básicamente, lo que hicimos fue venirnos bien lejos. Ahora voy a mostrar las coordenadas. ¡No! No, básicamente, por eso no tengo minimapa. Y vamos a comenzar serie a partir de aquí. Desde cero. Lo único que les digo es que estamos a 5 mil bloques del spawn. Eso, porque Snedder se vino y ahí se puso a llenar todo esto con la mano, ¿fue? No, me vine a pie y vi estas zonas planadas y solamente quité el paso tuyo. ¿En serio? Bueno, así que nada, chicos. Aquí comenzamos. Vamos, recuerden, esta serie primero está ambientada un poco más a la magia que las otras series. Son menos mods, como dijimos en el capítulo anterior. ¿Y qué quieres hacer primero? Y vamos a tratar de hacer... Bueno, yo diría primero encontrar un poquito de madera, ¿no? ¿Fuiste al poblado tú? Sí, ya está revisado. A ver, yo había visto... ¿Dónde están tus cosas, por cierto? No, yo las perdí también. Y... Ah, vale. ¿Y el poblado lo revisó? Estamos vacíos, como tal. Y el poblado lo hice cuando tenía mis cosas y las perdí. Ah, vale. ¿Y estos caballos qué? ¿Me sigues? Sí, ¿hay árboles o algo? Sí, por acá. Un poquito lejos, pero sí. ¿Tú tienes minimapa, no? ¿Sabes dónde están las cosas? Sí, sí. Vale. ¿Estas plantas, por cierto, para qué sirven? No. Que me dan lag. ¿Sneder? Espera, no vayas tan rápido. ¿Para qué escriben? ¿La J? Esto me hace acordar el capítulo número uno. ¿Sneder? ¿Dónde estás? ¿En serio te perdiste? ¿Por qué tengo tanto lag? Vale, espera. Que igual... ¿Dónde estás? Atrás, 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 atrás. Vale, ya te vi, ya te vi. Igual me vine un poquito arriba con... Espera un minutito, voy a hacer una cosita. Vamos a ver en un... Ah, no, me viene a mí. Espera. Eh... ¿Cómo me pongo? Es uno pequeño. Me cago en todo. Ay, ay, ah, 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 me van a matar, ah, ah, ah. ¿Dónde estás? Uy, Botani. Uh, cosa del... De Levitra. Eh, ¿dónde estás? Me van a matar a este TP. Ahí voy, espera, que encontré flores blancas y estas cosas que dan... No las cojas, por el momento. ¿Por qué? Uy, 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 para no ocupar inventario ahorita. Vamos a la mina. Uy, 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 Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y te sobaré los pies Era así, ¿no? También Pobrecita la sube, Jarmel Eh, ¿te das cuenta que iniciaron recién el servidor y somos los únicos dentro, no? Yo sí Yo creo que va a haber un problema Habían como cinco personas estresando, pero what? Ay, la virgen ¿Cuánto de lana se necesita para... Seis Vale, voy a terminar de robarlas en el poblado, si no te molesta Sí, sí Entonces, echaremos juntos contra el mar Es necesario que el poblado este no está robado, eh Más o menos, dije más o menos ¿Por qué acabo de escuchar esos ruidos? Tengo antorchas Y un poquito de lana Vale Vale, sí, un poquito abierto está, pero bueno TPA SN Igual voy a hacer una cosita Ahí está Ahí está ¿Me acertaste TP? ¡No! Me hice a barraba, qué p***o Barra TP AC Vale Espera, eh, ¿dónde estoy? La mitad de un árbol La mitad de un árbol mal cortado ¿Tienen madera? Eso es lo que estoy cogiendo Dame la lana y hago las camas Toma, ¿y no era que estabas en una mina tú? No No Yo no La mano nos protege No puedo ¿Qué quieres que les haga? Te van a matar Golgo con el puño Y, 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 bueno, ahí estamos Eh, son seis, ¿sabes? Ya A mi la mano no me lo tocan A mi la mano no me lo tocan Bueno, 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 eh Relaja Compa Bueno Toma Toma, toma Ah, no, te estás muriendo de hambre, p***o Ah Menos mal Menos mal que me entero Oh, Dios No ¿Había algo en la cosa del Evilcraft de comida? ¿No hay cofre? No sé por qué Ven, 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 rápido Nos acostamos acá Espera, espera, espera Y no puedo dormir si me estoy muriendo de hambre, Snyder Me acabé de atacar un pollo Yo te doy Toma Mata al pollo, mata al pollo Toma, toma, toma Toma la zanahoria, la zanahoria Corre, 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 corre Eh, me encanta Cuando te estás a punto de morir Que salgan esos ruidos, ¿sabes? Ah, el de Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk A coger maderita y después nos vamos a un agujero que vi por ahí. ¿Tienes herramientas? Si acaso, de madera. Vale, espera. Esto por acá, cogemos un poquito más de madera. Yo diría que hay que replantar árboles aquí. ¿Estamos muy lejos del spawn? No, esos brotes tenemos que... Sí, estamos muy lejísimos del spawn. Somos muy lejísimos. El tipo debió haberse tirado unas cuantas horas caminando de derecha. A ver, 5.000 bloques no basta. ¿Sabes que...? Es que me los andé, cabrón. Estuve como 3 horas acá sentado, andando, solo. Con el servidor. Chicos, se la tuvo que dibujar otra vez. Ah, en Nieder, ya que estamos, vamos a hablar un poco de temas de verdad. ¿Sabes? No de mentira. Como casi siempre hacemos aquí. ¿Qué piensas tú sobre la ley del aborto? Me parece que no deberían hacer eso porque, pues, o sea, lo que están haciendo ahí es abortar a una persona, a un bebé que va a nacer. O sea, no deberían hacer eso tan injustamente. No, pero lo dicen desde el punto de vista, desde la salud o un ataque sexual o una violación. Suena fuerte para YouTube, pero es así. Sí, pero, pues, si ya te hicieron eso, pero no te puedes negar que, porque entonces te violaron, entonces tienes que no tener a tu hijo, abortarlo. O sea, es como, digamos, si te violan, entonces que, entonces mátate mejor y, o sea, pero no le quites, digamos, al lado de un bebecito, que eso es peor. Bueno, esa sí es la postura de, es una postura más o menos entendible. Tampoco hay gente que cree que, porque aún no nació el niño, yo pienso, desde que el momento de la primera célula, eso ya es una vida. Es una vida como tal. Claro. Pero la gente piensa de otra manera, piensa con lo de abajo en vez de con lo de arriba. No, no, no sé si pensar con lo de abajo. Yo pienso en que la calidad de vida de una mujer es como que esperar nueve veces y el tipo de vida que una persona puede llegar a llevar durante un embarazo. Nosotros no somos mujeres, pero la calidad de vida que una persona puede llegar a llevar durante un embarazo baja, ¿sabes? Tiene que estar perdiente del niño y que es una vida que tú no vas a criar. Yo pienso que, excepto que sea en caso de una enfermedad, que a los chicos o lo puedan llevar las mujeres durante el periodo de gestación y, de última, si no pueden, que lo terminen, que ahora más o menos la tecnología, hagan un buen plan de tecnología y que al niño lo terminen de gestar en máquinas especializadas. Algo parecido a la fecundación en vitrio. Hay gente que lo hace en fecundación en vitrio y hay gente que espera años y años a poder tener una adopción y en vesta de esa gente que se desespera por tener un hijo y no puede tenerlo, tendría que haber una ley más sólida. No lo voy a contar en países como el mío porque en países como el mío, que se están dando justamente esos problemas, el problema más grande es el problema de educación que hay. Que no estamos preparados para que haya una ley de aborto sin que esté bien hecha, que es lo más seguro que va a suceder, que van a empezar a haber problemas, de que se dio la ley de aborto y todas esas cosas. No sé si la negaron o la aprobaron, yo todavía no vi las noticias. Hoy, esta noche la hicieron, pero donde le salga mal eso en Nether va a ser un problema bastante grande. Más en una comunidad como en la Argentina. Hay gente que dice que baja la natalidad, no, la verdad no baja la natalidad. Son poca la gente que busca no abartar. Sí, tal vez el número de embarazos llevados a término puede llegar a bajar, pero es mejor que baje el número de embarazos no queridos. Creo yo, no sé. Eso sí, hay que tener un buen sistema educativo y un buen sistema de prevención, de que se den cosas en los hospitales para la prevención, estudio, que el estudio llegue a toda la gente, no solo de esos temas. Mi país tiene una enorme decadencia estudiantil. Tanto es así que creo que solo el 10% de los chicos van al colegio secundario. No termina en el colegio secundario, no sé yo. Yo pienso que hay cosas que tendrían que darle más bola antes que esto, antes de una ley de aborto bien hecha. Siento que tal vez le dan demasiada bola, pero para las mujeres es un tema de urgencia hoy en día, eso es cierto. Pero yo pienso que hay otros temas que, por ejemplo, se les está escapando un elefante y no se dan cuenta de tanto que le están metiendo esto. Hay que ver qué pasa en el futuro, pero más allá de eso. ¿Y tú, qué me cuentas? No, estoy esperando que te hagas EP. La parte bonita, con un poco de cultura del episodio, ha terminado. Minuto informativo, se ha acabado. Ahora venimos a los comerciales. Ahora volvemos a la tontería de todos los días. No me abrió el chino, Snedder, ¿qué hacemos? Suenó mal, pero güey, ¿no? No, no me abrió el chino de pronto que no me está vendiendo la comida que yo necesito, la bebida que yo quiero. Por cierto, mira las partículas que haces cuando se acerca la lava al agua. Sí, hay una cosita que yo le bajé a las partículas. Quiero ver una cosa. Si yo le doy que sí. Ah, mira, qué interesante está el Minecraft así. Esto era lo que me da la lava a mí. Vente la más. Ah, pero estas partículas, yo tengo el pack de texturas, ¿eh? Un pack de texturas puesto. No es lo mismo que veo yo que lo que ves tú. Ah, yo ando sin pack de texturas. Yo espero que recojo un poco más de carbón, si acaso. Tengo flores para empezar con el botania. ¿Tienes qué? Flores para empezar con el botania. Sí, interesante. Interesante. Necesitamos de las blancas más. Mira, te voy a mostrar una cosa para que entiendas lo que te estaba diciendo yo el otro día de los bloques de slime. La mejor forma, también es un poco trabajoso, pero después de un tiempo funciona bastante bien para llenar varias piscinas de maná, es buscar un chunk de slime. ¿Y sabes cómo buscar un chunk? ¿Cómo? Le das al F7 y en el F7 te aparecen los chunks. No, F7 o F7. No, F7 te muestra lo que no está iluminado. El F9. En el F9 te muestran puntos, ¿ves? Que salen como varillas hacia el cielo. Ah. Bueno, esos puntos son los límites de los chunks. Entre medias de esos puntos hay chunks. Tomas cuatro de esos y el cuadrado que se forma, o el supercubo que se forma, es un chunk. ¿Vale? Esos chunks, cada tanto aparece uno que se generan slimes a partir de la capa 40 para abajo, creo que era. Y si eso lo pica, se generan slimes automáticamente. Hay una flor que come slimes y genera maná. Si pones varias de esas a comer slimes, puede funcionar bastante bien. Tú estás aquí abajo, ¿no? Sí. Sí. Eh, tengo hierro. Puedes cocinarlo ahí si quieres cocinar. Vale, tengo tres y tengo una cantidad de tonterías en el inventario. Uy, creeper, 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 creeper. Bueno, es que no están ahí. Eh, qué forma de matar al creeper, ¿eh? O es a mí o veo, hay veces los creepers muy veloces. Sí, los creepers, hay un mod de enemigos que los modifica, ¿sabes? Su madre. Que lo estuve leyendo el otro día. Ah, por cierto, la review del pack de mods, les tenemos que pedir autorización a los dueños del servidor. Que por cierto, un besazo al dueño del servidor que se llama, empieza con X y termina con él. Eh, es el dueño, ¿no? Sí. Bueno, el dueño del servidor, un besazo a... Ni sabíamos, ni sabía que existía un servidor que tenía él, pero bueno. Ah, es un nuevo, o bueno, no sé. ¿Te viste el episodio de hoy de 10 minutos? Sí. Me gustó como perdiste el... ¿Entendiste lo que te dije? Sí, sí. Cuando, bueno... Mejor me callo. Y eso que tuve que editar... Ey, no edité nunca en mi vida y tuve que editar por eso, ¿eh? Ah, sí. También vi la parte donde tú dijiste que te quitaron el móvil, la luz... Sí. Que entró hablando sin nada y... Bueno, pasa lo que pasó. ¿Hacemos una casa de Marvel? No. Me cago en todo. Bueno, chicos. Muy lindo el episodio. Hasta hoy. Ahí está. Uy, ¿qué pasó, Snyder? Uy, tuve un... Un déjà vu. ¿Sentiste que se había caído el server? Sí, 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 sí. Eh... No, no se cortó la grabación ni nada, ¿no? No, no se cayó la grabación. No, no, no. No, nada. Fue un déjà vu tuyo. Fue una intuición mía, vale. Sí. Vale. Bueno, seguimos. ¿Qué te parece si hacemos una... Acá no hay industrial graph, ¿no? No. Ah, estén en deriva. Mmm... Chicos, voy a hacerles un adelanto de los mods un momento. Y quiero ver... No, no. ¿Os digo a todos? No, 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 no. No. Lo que tengo para mi full iron. Bueno. Ah, vale. Ya entendí cómo va... Cómo va la serie. Miren, no me pegués, cabrón. Menuda hostia gratis. Está el Frozen Craft, que nos vamos a ir a la dimensión de... ¡Hala! ¡Hala! ¡Digüeña! Es Nether, este mod lo hizo Willy una vez. ¡Hala, pero es una locura! ¿Y a quién le importa? No, que me acuerdo que el tipo lo hizo, pero... Puedes hacer... Vamos a tener hechizos mágicos. Está el Frozen, creo. Ese no fuiste tú, ¿no? Está el Twilight. ¿Dónde? ¿Es que me hablas? Nada. Ya entendí cómo va la serie. Nether, vamos a hacer mejor los retos del Minecraft. Vale. ¿Cómo va a ser? Yo... No, 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 no me hagas nada a mí. La basura, ¿dónde la tiro? ¡Ey, mi hacha! Vale. 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 Te acabas de quedar con mi pico. ¿Podrías dejar de coger tanta mierda a la mano? Mira, cogió toda mi... Toma, toma tu hache. Vale, me voy para arriba. ¿Sonó algo o es a mí? Voy mejor para arriba de día, ¿sabes? Estamos rodeados por la porquería, Nether. No, yo tengo la liberación, mira. ¡Jua! Durmiendo me hallo. Seguimos siendo... Esto va a ser raro. Ah, no, pero tenemos alguien en el servidor. Durmiendo me ha hecho. Sí, como que para nosotros... Otra vez como que es para nosotros el servidor, ¿eh? No sé, creo que va a aparecer bubiado. Se viene. ¿Estás durmiendo? Listo. Ah, no, ya. ¿Sube ese Nether, por favor? Así empezamos con todo el tema de la casa. Estoy en la casa. Bien que avisas, ¿eh? Por eso te dije, ¿te haces TP? Chicos, si esta grabación quedó un poquito más larga, no pasa... Ah, la... Vale. ¿De qué la hacemos? Va, ¿cómo hacemos la casa? No sé, men. ¿Tú opinas algo? A ver. Ah, acá hay otro poblado, atrás de la casa. ¡Ay, Nether! ¡Me está agarrando otro de yo! ¡Uy, Nether! ¿Qué me pasó? ¡Uf! Nether, creo que voy a tener que ir al médico después de esto, ¿eh? Dios mío. Espera, espera que me pego tan fuerte que está cargando el mundo todavía. Listo, 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 listo. ¡Me lo voy a matar! ¡Sube eso! ¿Tú ves la vida que tengo? A ver, que no me curo ni con esto, Dios mío. Lo tuyo... Ni Maquiavelo me pegaba tan fuerte. El Steve todo, todo, todo sentido. ¡Poblado! Eh, se nos fue... Eh, saluden a la puerta, espero que no vuelva a pasar lo mismo que pasarlo otra vez. No te rías, Nether. Nether, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Eh? ¿Con qué velocidad encontramos la...? No, ya no es agarra las cosas del cofre, la maos. Es... Mira lo que tienes que hacer. Mira lo que tienes que hacer. Ah, ¿la atropean simplemente? ¿No hay que matarlo? No. A veces la atropean. Uh, la casa de las pociones. Mia, 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 mia. Las del Witcher y yo ya no tengo más espacio inventario. Witcher y la Actuality Edition. Uh, uh, uh. Vámonos. Librerías. Ah, mira, libros del Witcher y. Se los dejo. Sí, no. Ah, vale. Eh, ¿por qué hay una flecha incrustada aquí? Porque esto... Ah, ya sé por qué. Hola, señor. Uy. Hola, hola. Nether, Nether, que me matan. Ah, ¿cuántas florcitas blancas? Bueno, aquí nos... Nos ponemos los... Los tacones, eh. Los, eh... Ay. Unas botas. Que no sé dónde. Eh, hay uno de los bichos estos del Witcher y adentro de una casa de aldeanos. Ah, yo ya encontré como tres lamos. ¿Adentro de la casa de los aldeanos? No, pero por ahí sueltos. Bueno. Bueno, que me están poniendo finos, Nether. Tengo vallas de Zerval, Witcher y. Nether, me está poniendo finos un tipo estos, uno de estos tipos, Nether. Lo maté, Nether. Creo que me voy a tener que ir de este poblado, Nether. Ajá, exactamente. Yo sigo robándome los libros. Vale. ¿Sabes que te veo como Draco, no? Ahora, sí. Yo como estilo. Yo había visto recién una de esas casas del Witcher y, pero ahora no la veo. Bueno. Bueno, ¿qué te parece si hacemos por lo menos una cueva de casa o algo por el estilo antes de despedir el episodio? Se me acabó el espacio en el... Ven, dormamos rápido. Tengo cerdo. Dormamos rápido. En la mía no, por favor. Si vieras como te estoy viendo. Yo también. Que se tapan ahora los personajes del Minecraft. Vámonos, 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 vámonos. Para casa. Bueno, chicos. A razón de que mi salud no me lo permite, aquí dejamos el episodio. Espero que les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Uy, que tal. Saludos, Neri. Adiós.